Donald Trump se puso a servir papas fritas en un restaurante de McDonald's en Feasterville, Pensilvania. Así como lo escuchas. Durante alrededor de media hora, el expresidente se quitó el saco para ponerse el delantal y aprendió a cocinar papas fritas de un trabajador del restaurante. No se sirvieron las tradicionales hamburguesas ni nada en el menú excepto papas fritas. Esto se debe a que la sucursal que visitó Trump este domingo cerró al público general precisamente por la presencia de Trump. Los clientes a los que el expresidente sirvió fueron preseleccionados por la franquicia y la campaña antes de pasar por el autoservicio y los vehículos fueron revisados por el servicio secreto. Trump además acusó a Kamala Harris de mentir al decir que en su momento trabajó en McDonald's y que por eso él decidió hacerlo. La campaña de Harris respondió que Trump miente y que la vicepresidenta sí trabajó en un McDonald's de Alameda, California durante el verano de 1983 cuando era estudiante de Howard University. ¿Qué te parece? Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.